Sin ti tenerlo todo es como tener nada La vida que ahora tengo no es lo que yo esperaba Y lo que me pone más triste es que de toda esta mierda tú me advertiste Y ahora vivo vaciando botellas porque no tengo otra opción Que llenar este vacío de fiestas y tentación Yo no entiendo de razones, por eso siempre tomo malas decisiones Pa' no pensar en ti, yo, de todo me he metido Toda la noche alucino contigo, por eso ando siempre en amanecido Pa' no pensar en ti, yo, de todo me he metido Y así seguiré de mí ya por pedido Poderme un remedio que aún no haya oído Mientras no vuelves, seguiré mezclando las pastillas con alcohol Así ya no dueles, le he metido a muchas pa' borrarte Pero esa mierda no resuelve, lo malo se devuelve Y de qué me sirven los verdes si no puedo comprar verde Y la cuenta está llena y el cora vacío Cien mil en cadenas y aún así no brillo Por dentro me quema y por fuera sonrío Y como manate lloré todo un río Ahora las noches son intensas, te fuiste y todo cambió La que no cambié en mi cabeza sigue estando aunque no quiera yo Sin querer todavía te persigo Y por eso fumando aquí sigo Pa' no pensar en ti, yo, de todo me he metido Toda la noche alucino contigo Por eso ando siempre en amanecido Pa' no pensar en ti, yo, de todo me he metido Y así seguiré de mí ya por pedido Poderme un remedio que aún no haya oído Pa' no pensar en ti, yo, de todo me he metido Toda la noche alucino contigo Toda la noche alucino contigo Por eso ando siempre en amanecido Pa' no pensar en ti, yo, de todo me he metido Y así seguiré de mí ya por pedido Poderme un remedio que aún no haya oído Pa' no pensar en ti, yo, de todo me he metido